a una de la tarde, tiempo Estados Unidos, tiempo este de los Estados Unidos. Nos vemos con la narración de partidos con nuestra queridísima Betty y por supuesto la nueva imagen, el nuevo miembro que se une a través de Todo Deportes a las nueve de la noche, tiempo este de los Estados Unidos, ocho de la noche, tiempo México en anatomía deportiva. Los saluda Néstor Juárez, vámonos, vámonos con nuestros anunciantes y volvemos en unos, en unos minutitos, volvemos en unos minutitos y ya les damos la siguiente, la siguiente información a través de la Liga Regional Mariano Arista. Así que si estás escuchando este POTS, te mando un fuerte abrazo, te saluda tu amiguísimo Néstor Juárez por parte de la producción de Anatomía Deportiva con Uriel T. García desde Tijuana, México. Vámonos, vámonos con nuestros anunciantes, regresamos. Un fuerte abrazo, feliz noche. Regresamos de este descanso, no te despegues, vamos con nuestros patrocinadores, comparte la transmisión, visita la página oficial de la Liga Regional Mariano Arista para más información sobre todos los resultados. Todo Deportes, en Facebook, Éxtasis Radio, a través de Spreaker. Rulo Tattoo, arte y expresión corporal. Se dice que el tatuaje hace al hombre, pero en realidad el humano hace el tatuaje. Por eso en Rulo Tattoo plasmamos lo que tú quieres expresar al diseñar y crear tu idea. Y qué mejor que en un ambiente agradable. Ven y conoce nuestras instalaciones, donde contamos con un equipo 100% profesional y totalmente nuevo. Instalaciones 100% sanitizadas. Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa, Planta Alta. O contáctanos al 748-100-2900 y 748-766-1546. Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos, porque no importa cuántos tatuajes tengas, nunca será suficiente. ¿Estás en control de tus finanzas? ¿Tienes un plan para saldar tus deudas antes del retiro? Tu programa, Despierta tu futuro. Estará compartiendo las herramientas más efectivas. Sintoniza de lunes a viernes, de 3.30 a 4 de la tarde. A Magda González y sus invitados. Que te guiarán tus finanzas. A Magda González y sus invitados. Aquí, por la noventa y ocho punto nueve FM. San Antonio, Texas. Porque el público lo pidió directamente desde Sinaloa, México. Se presenta el grupo Hombres de Rancho. Este sábado 18 de junio, en el Columbia Event Center, llegan los Hombres de Rancho, estrenando su nuevo álbum discográfico. Los Hombres de Rancho, te invitan al antro más grande de Idaho, Columbia, Event Center, y con ellos, Seducción Norteña, en las mezclas totalmente en vivo, DJ Antra, DJ Fuentes, DJ Flavor. Y esto no es todo, porque las primeras 100 personas al entrar, recibirán un disco completamente gratis, de su agrupación favorita, Hombres de Rancho. La cita, es este 18 de junio, en el Columbia Event Center. Prepárate, porque se va a poner hasta su máxima capacidad, con los Hombres de Rancho. Mandos Sport, con un extenso surtido de artículos deportivos, playera e imitación, 23 dólares, y si mencionas que vienes de parte de Éxodo Deportes, el estampado de tu nombre, es gratis, porque simplemente, Mandos Sport, viste a los ganadores, 5073 de la B4 Highway, Toraville, Georgia, 70340, llámanos, 470, 848, 2874, Mandos Sport. Éxtasis Radio, Somos y seremos, una marca líder en publicidad, en conjunto con Producciones de Saúl, Producciones Barrios USA, Producciones Calimán, Maqueda Entertainment, JC Producciones, DMP Entertainment, Publicidades RG, Espectáculos TV, Producciones Lara, y muchos más, Éxtasis Radio Atlanta Group, ¿Acaso hay otra más? Sintoniza el éxtasis del hip hop, los mejores exponentes, las mejores letras, Éxtasis Radio, lo tiene para ti, contáctanos, y sé parte de la nueva era, del hip hop, aquí, en Éxtasis Radio, en Éxtasis Radio, la reina del podcast, en Spreaker. ¿Estás en control de tus finanzas? ¿Tienes un plan para saldar tus deudas antes de entretío? Tu programa, Despierta tu futuro, estará compartiendo las herramientas más efectivas, sintoniza de lunes a viernes, de 3.30 a 4 de la tarde, a Magda González, y sus invitados, que te guiarán tus finanzas, Magda González, y sus invitados, aquí, por la 98.9 FM, San Antonio, Texas. Sonica Productions, y Éxtasis Radio, se unen para llevarte los mejores espectáculos, Sonica Productions, Éxtasis Radio, Anatomía Deportiva, Dramas y Caballeros, bienvenidos a este gran evento musical, con el sonido que se ha sabido ganar el cariño, y el agradecimiento de todo su público, con su música, y su estilo incomparable. Iniciamos en el año de 1986, y consolidados en el año de 1990, hoy por hoy, con 32 años de trayectoria, desde San Miguel de la Real Corona, de León de los Aldama, en el estado de Guanajuato, el internacional, sonido, La Cotorra, llevando alegría y dinamismo, con su música, hasta el estado de Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, y en los Estados Unidos, Long Beach, Los Ángeles, Chicago, y su natal Guanajuato, y ahora les presentamos, a los personajes que le han dado vida, a esta gran organización, desde su creador y fundador, desde su creador y fundador, Marciano López Cervantes, Nicolás Ledezma, Adrián Villalpando, El Alcohol, Everardo Barroso, El Levi, Martín Ramírez, El Tonina, Mario Mena, El Machate, Juan Ramírez, El Orejón, Gabino Moreno, El Pájaro en Cumbia, Carlos, El Sabrosito, Daniel Moreno, El Power, y quien daría muchas alegrías y triunfos, a este equipo de sonido, por más de 19 años constantes, Juan López Olvera, Mr. John, siendo el sonido mencionado, en más de 30 canciones grabadas, en estudio profesional, Este, este es el 32 aniversario, del sonido más impresionante, de todo el estado, concepto original, de Marciano López Cervantes, y Juan López Olvera, Sonido, El Internacional, Zennheiser Preview, Éxtasis Radio, emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group, a través de Spreaker, y Tuning Radio, Éxtasis Radio Guadalajara, Éxtasis Radio León, Éxtasis Radio Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Estado de México, transmitiendo desde Atlanta, Georgia, líderes sin publicidad, líderes sin publicidad, mucho corazón, Mucha Música Bienvenidos a su programa dominical, Anatomía Deportiva, a través de los micrófonos de Éxtasis Radio Tlaxcala, Proyecto 2035, y todo lo relevante al deporte local e internacional, Liga Regional Mariano Arista, y más, con nuestros mejores comentaristas, Así que no te despegues, estás en Anatomía Deportiva, Todo Deportes, en Éxtasis Radio. Éxtasis Radio, Todo Deportes, Todo Deportes. Y bueno, bueno, ya regresamos, ya regresamos, muy buenas noches, muy buenos días, no sé a qué horas escuches este POTS, bueno, y si lo estás escuchando totalmente en vivo, bueno, pues te mando un fuerte abrazo. Te saluda Néstor Juárez, desde las instalaciones de Éxtasis Radio Atlanta Group, en la ciudad de Marieta, de Marieta, Yoria, ya transmitiendo totalmente en vivo, para Éxtasis Radio Tlaxcala, por supuesto, Éxtasis Radio León, Éxtasis Radio Ciudad de México, y bueno, todas las super emisoras, que nos hacen el favor, de tomar nuestra señal, hacia sus consolas, y bueno, un fuerte abrazo, para todo el Valle de Texas, por supuesto, un fuerte abrazo, para Ohio, y bueno, si nos estás escuchando aquí, a través de, la super aplicación Spreaker, a través de Éxtasis Radio Atlanta Group, aquí en la zona metropolitana de Atlanta, no sé, bueno, yo les platico, yo les platico, no se ha podido, pues llegar el calorcito, yo creo que ya vamos a llegar, a mayo, y todavía tenemos un poco de frío, bueno, pues abríguense bien, ya que esta semana, pues bueno, nos acaparo un poquito más de frío, y a todas las personas, que van a escuchar este POTS, a través de Éxtasis Radio Atlanta Group, aquí en el área metropolitana de Atlanta, a través de Molotov Radio, mis queridísimos amigazos, los chilangos, ¿no? como les dicen, bueno, pues reciban un fuerte abrazo, a través de Tunein Radio, a través de Molotov Radio, los saluda Néstor Juárez, por la Cooper Compañía, para la Super Compañía, por la producción de Uriel T. García, desde Tijuana, México, para todo deportes, por supuesto, Luciano González, y nuestra queridísima Betty, Betty Juárez, allá hasta San Felipe Hidalgo, comadrita, ojalá ahí te encuentres bien, y bueno, reciban un fuerte abrazo, por parte del proyecto 2035, a todos los miembros, a todos los miembros de esa Superliga Regional Mariano Arista, tanto a los presidentes, como secretarios, tesoreros, todos los que conforman esa gran, gran agrupación de la Liga Regional Mariano Arista para el manejo, y por supuesto, para todos los roles, que se llevan fin de semana, fin de semana, así que ahí los encargo, les encargo por ahí, chequen la página oficial, de todo deportes, la página oficial de la Liga Regional Mariano Arista, y por supuesto, sigan nuestra programación, a través de Ecstasy Radio, a través de Molotov Radio, a través de Radio Vida, por supuesto, a la rumbera de Ohio, y por qué no, a través de Cosas de Negros, los días sábados, vámonos con más resultados, y bueno, si acabas de llegar, bueno, pues te vamos a dar los siguientes resultados, a través de la Liga Regional Mariano Arista, en la primera especial, el Misioneros, le gana 2 a 0 al Colonial, Villa B, le gana 4 por 1 al Deportivo Dalias, Felinos, cae 4 a 1 ante el CDN, Huracán Arenas, el primer empate de la jornada, 5 a 5, frente al Real Azteca, el Valencia, le gana 4 a 2 al Deportivo Santoro, Toluca FC, el segundo empate de la jornada, 2 a 2, frente a Obregón FC, Deportivo Toluca, también otro empate, ante Atlas, 1 a 1, Puebla FC, cae ante Jaguares, 5 a 1, nos vamos con la primera fuerza, y con la última información, a través de la Liga Regional Mariano Arista, a todos los jugadores, un fuerte abrazo, gran, gran esfuerzo el día de hoy, el Irapuato, le gana 2 a 1 al Real Arenas, Atlético San Pancho, el cuarto empate de la jornada, 1 a 1, frente al Chelsea, Guadalajara Obregón, cae 2 a 0, frente al Independiente, Atlético León, le gana 3 a 0, a Cúmbre CF.